Música Me sentí con miedo, fui en sus mentiras, yo caí Que seguro iba a vivir, y que nunca iba a morir Ahora hay soledad, un poquito en los culminar Solo quiero ir a mi hogar, pero ya no hay vuelta atrás Pretendo alguna vez destruido esto, no ves que hubiera fuera el fin Pero juro sigo aquí Ahora hay soledad, yo sigo en los culminar Al meter la barra, y que ya no hay vuelta atrás Música 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 Yo nunca cerca fui, pues eso no es lo que vi Y a la infelicidad, a mi ser que va un final Ahora es soledad, yo lloro en la oscuridad Que si el antiguo es tan fuera, yo no hay vuelta atrás Siempre supliqué, y el final terrible fue de rodillas Me caí, y el orgullo me subí Es más soledad, no se ve en la oscuridad Vendrán hablando de la árbol, le podemos avanzar Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.